La Plata del Sol Se está llenando la plaza, sigue llegando gente Muchos colectivos y bueno nosotros también acá Hemos recibido mucho apoyo Con las mantas que trajimos Con la imagen de Néstor Asalgado Y esta campaña que lanzamos desde acá Un SOS, Periodistas México Recordando que el día de ayer asesinaron a otro periodista en Veracruz Y la gente se acerca, se toma la fotografía con nosotros Allá vienen los compas Traen las mantas de Néstora, de Brenda Quevedo Y la pancarta Que se ve al fondo Una batucada también nos acompaña de compas españoles Se han acercado muchas personas a tomarse la foto Y a apoyar Ahí está nuestra pequeña batucada En apoyo a Néstor Asalgado A todos los compañeros de la CRAC A las policías comunitarias En apoyo a todos los presos políticos en México Y a todos los periodistas de nuestro país Y aquí andamos con Pactaludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!